Un gran amigo, Jesús Abreu, fundador del Centro de Cirugía Plástica y Lipoescultura, Ceci Lip, el que está en Arroyo Hondo, tremenda clínica y miembro de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética, alumno del ya legendario Pitangui en Brasil. Doctor Ronaldo Pontes, estuve un poquito con Pitangui, pero no realmente, mi profesor fue Ronaldo Pontes. Ronaldo Pontes, Jesús empezó en la época en que todavía las cirugías plásticas no eran tan recurridas y con el paso de los años se han convertido en, caramba, oro puro, oro líquido para los médicos porque es la cantidad de mujeres dominicanas y que vienen de fuera a hacerse la cirugía. Sí, la más popular, como decíamos anteriormente, es el implante mamario. El implante mamario, Jesús, tuvo una época con un problema. El de silicón, que es el mejor, mejor que el de solución salina, tuvo un veto en los Estados Unidos en una época en que se pensó que podía generar alguna enfermedad autoinmune, pero luego ese veto se eliminó. Y con la problemática de que muchos se rompían, se quebraban. Ese es el principal miedo. Sin embargo, en los últimos meses, y ya diríamos que de hace un año hacia acá, hemos estado viendo con más intensidad cada vez el tema este de la enfermedad de los implantes mamarios. Usted entra en Google y puede ver muchísimos artículos que una inglesa empezó a reportar una serie de síntomas y vamos a mencionar estos síntomas porque estos síntomas realmente preocupan muchísimo. Estamos hablando de dolores musculares y articulares, fatiga crónica, zarpullidos u otros problemas dérmicos, caída del cabello, sequedad ocular y bucal, problemas respiratorios varios, problemas de memoria y de concentración, alteraciones del sueño normal, dolores recurrentes de cabeza, problemas gastrointestinales, ansiedad y depresión. Y cuando uno lee todo eso y tiene los implantes mamarios colocados desde hace varios años, en mi caso, desde hace como 14 años, uno dice, pero es que yo tengo un montón de esos síntomas. ¿Qué significa? Que si me quito los implantes, se me van a corregir, como han dicho muchas pacientes. Está, esa es una de las preguntas, ¿está diagnosticado ya científicamente o todavía falta el diagnóstico? Vamos a comenzar por el tema de realmente la certificación de que es una enfermedad ya formalizada y reconocida. Se han visto muchas investigaciones realmente y principalmente debido a la formación de contractura capsular de algunos implantes, que esto viene relacionado con la edad del implante, con la formación, con el revestimiento de cada implante. Déjame decirte que los implantes actuales, yo diría que hay muchos implantes nobles por la formación técnica que tienen. Ya los implantes anteriormente estaban recubiertos de tres láminas de capas, por ejemplo. Ahora ya llegamos hasta siete láminas de capas de un implante que es súper consistente, que da una calidad de prolongación vital mucho mejor. ¿Corrugados o lisos? Mira, ese tema, los corrugados que muchas veces se ven texturizados son los que normalmente han producido la famosa encapsulación, es decir, los que más producen a lo largo del tiempo el encapsulamiento mamario, lo cual se pensaba lo contrario al principio y por lo tanto cambiaron de liso a los famosos texturizados. Pero ¿qué pasa? Esos texturizados muchas veces han creado una capa que se incrusta en ellos mismos como una sedosidad, es como si fuera un moho, ¿entiendes? Que son los llamados depósitos de micro hongos y esos micro hongos son los que se han visto según investigaciones que dan partida a la formación de la metaplasia. La metaplasia es como una etapa precursor del famoso cáncer de células gigantes de mama. Esa es otra también. Que es lo que la gente está alarmada y provocada por esta llamada inglesa, la que tú mencionaste, que hizo popular este cáncer. Pero ¿qué pasa? Todavía no se ha totalmente determinado que realmente eso sea el origen del cáncer. Porque se han visto también coincidencias que sin este tipo de encapsulamiento también se ve el mismo cáncer. La FDA ha ordenado a todos los médicos que deben advertir a los pacientes antes del implante. Sí, sí, claro. Bueno, pero ya eso anteriormente ya se hacía. Pero advertir de la posibilidad de este tipo de cáncer y también de la enfermedad. Y de la enfermedad autoinmune que tampoco está totalmente sabida que es producida por los mismos implantes. Pero sí, sí he tenido. ¿Ha tenido pacientes que se han quitado, se han removido, se han hecho explantes y han declarado? Por las dos semanas me han declarado que ya no sienten ningún síntoma más. ¿Cuáles síntomas normalmente de los que usted... Dolores articulares, dolores musculares, que se puede confundir con la fibromialgia. Dolores articulares. Exactamente. Y musculares. Y musculares, principalmente. Fatiga, pérdida de memoria, pérdida de... Resequedad ocular, bucal. Sí, sí, todas esas condiciones. La he tenido en algunas tres pacientes, diría yo, certificadamente, y han mejorado totalmente. ¿De cuántas pacientes que ve usted? Pero ¿qué pasa? Hay algunos también que me mencionan este tipo de síntomas que tampoco le han mejorado. Entonces, ¿qué diríamos ahí? Que en algunos casos sí puede ser y en otros no necesariamente. Que no hay una data formal todavía o fornida que te diga que eso es así. A los cuantos, o sea, si yo me pongo un implante, se supone que si es nocivo para mi cuerpo, mi cuerpo lo rechaza inmediatamente. No, pero ¿por qué se supone que es nocivo? Si yo me pongo un implante que no a mí, en mi sistema inmune, no tolera, lo rechaza inmediatamente. ¿A cuánto tiempo debe pasar para yo ver ese tipo de síntomas en mi cuerpo? No, porque lo que se ha visto no es el propio implante de por sí, porque el implante viene recubierto de un material inerte. Es la formación de lo que yo te dije, la cápsula. ¿Pero deben pasar años? Pueden pasar años, pueden pasar tres años, pueden pasar tres meses. ¿Pueden pasar tres días? Tres días ya sería tipo alergia. Yo lo he visto. Exacto, una alergia. Yo he visto en dos personas. Una relación tipo alergia. Y en general, en una consulta, les rompen la cápsula con un golpe. Sí, eso es una maniobra de squeeze, por ejemplo, que se aprieta bastante de una forma determinada y se rompe la cápsula. Es súper dolorosa. Pero esto se puede hacer, por ejemplo, en las cápsulas recientes. Exacto. Ya cuando una cápsula está un poco ya más, que pasa de grado 3, 4, entonces ya hay que sacar el implante. Pero yo no estoy hablando de encapsulación, sino de esto, de la enfermedad de los implantes mamarios. Pero se relaciona mucho siempre con el encapsulamiento. Es muy raro que tú tengas esa enfermedad, por ejemplo, o que tú desarrolles esos síntomas, sin tener encapsulamiento mamario. O sea, que una persona que tiene este implante y no siente que están duros, porque el encapsulamiento los pone como piedra con el paso del tiempo, no siente ese dolor producto del encapsulamiento, ¿no tiene que preocuparse por la enfermedad del sistema del implante mamario? No tiene que preocuparse porque no es una cosa sine qua non que el implante sea el productor de esto, entonces. ¿Y cuánto tiempo debe durar una persona con un implante sin cambiárselo? Y dos, si se lo quiere quitar y ya esa persona tiene, con el paso de los años, menos grasa o casi nada de grasa, como suele ocurrir con el paso del tiempo y muy poca glándula mamaria, ¿qué debe hacer esa persona? ¿Se le puede reconstruir? Ahí hay un problema, porque realmente... ¿Por qué y entonces? Sí, ahí hay un problema porque se va a quedar vacía totalmente. Es decir, la reconstrucción de la mama cuando se hace explantación al mismo tiempo, es decir, retirada del implante, va de la mano a que tú tengas una sustancia o que tengas suficiente glándula para yo poder rehacer con esa glándula que te queda la mama de nuevo y hacer un levantamiento y que quede más o menos agradable la mama. Este tipo de mamas quedan muy bonitas, pero tipo Moulin Rouge, como yo le digo, es decir, con el polo superior un poco rectificado y el polo inferior ya redondo, que en mi forma, es decir, en mi opinión, es una mama bonita, agradable, natural, ¿me entiendes? No con esta bola arriba. Eso se puede lograr, pero si tú tienes suficiente glándula todavía. ¿Y si no? Si no tienes, pues lamentablemente te vas a quedar... O sea, es de plástico. La opción es cambiar de implante y de tipología y hasta de marca de implante. Que hay algunos que han probado más sal, menos nocivos. En mi caso, yo cambio, por ejemplo, en una segunda etapa siempre, si son implantes lisos, yo lo cambio por un material que se llama poliuretano, que tiene mucho menos probabilidad de causar las cápsulas. Ok. Otra cosa, estas mujeres que tienen mamas muy grandes y que muchas veces quieren hacerse una reducción y que uno está viendo que en vez de simplemente reducir la cantidad de grasa o de glándula mamaria, no sé cómo es que se hace la reducción, le meten un implante, las están condenando y le sacan casi todo para meter el implante, las están condenando a que después ya no puedan quitárselo si tienen la enfermedad. Para mí es una barbaridad, te lo digo de verdad, porque tú tienes que aprender a hacer una disminución, una reducción mamaria por las técnicas clásicas naturales sin implante. Esta formalidad que se ve actualmente de tratar de sacar toda la glándula y conformar con una bola comprada, como yo le llamo el implante, el seno es muy fácil. No, yo creo que es mejor aprovechar la misma glándula que tiene, porque si hay que reducirla es porque ya tienen exceso, coger su misma glándula y dar la conformación natural normal redondeada del implante. Como un seno caído que estamos viendo ahí, ese seno caído se ha levantado pero no se le ha puesto implante y esa es una persona que se le va a hacer una reducción y sin ponerle un implante. Exactamente. Con su propio seno. Que es lo más natural, es decir, es lo que se debe hacer. El implante debe ser para una persona que tiene muy poco seno. El implante se inventó para quien no tiene suficiente glándula mamaria para conformar eso que está ahí. Y hoy en día está de moda ahora el seno pequeño, las mujeres están buscando mamas, implantes más pequeños. Sí, señor. Inclusive hay muchos cambios de implante. Doctor. Y muchos cambios de implantes que se han puesto retromusculares por detrás del músculo, que se ha visto que la gran mayoría en pacientes que hacen mucho ejercicio, se contraen y se queden aboulados en la parte superior del pecho. Entonces se ven esa connotación como de bola aquí arriba y la glándula que ha descendido abajo. Entonces el implante no acompaña el descenso natural porque lo tiene preso por el mismo músculo pectoral. Doctor, en Estados Unidos que sí se llevan estadísticas y en los primeros albores del milenio, en los 2000, no había Kim Kardashian o no era tan influyente. Las mujeres buscaban tener una figura más proporcionada, más natural, más estilizada. Esta mujer llegó y puso de moda todo grande, todo exagerado. Y ahora estas hermanas están volviendo a la naturalidad o a la proporción de la mujer. Aquí también hay figuras influyentes que llevan a las mujeres a hacer este tipo de locuras que incluso atentan contra su salud y contra su vida. ¿Se está viendo aquí eso de devolver a lo natural? Sí, sí, gracias a Dios, claro que sí, se está volviendo otra vez. O sea que, señores, las modas son modas. Uno debe hacer lo que es conveniente y lo que el médico les recomiende. Si es un médico responsable, por supuesto, buscar la información y la experiencia de este médico. Y hoy en día están todos en las redes sociales, en Instagram, y ahí uno se da cuenta del trabajo. De hecho, vimos que nos llamó mucho la atención un Instagram post que puso Jesús con una mujer que tenía los senos encapsulados, pero nosotros no teníamos idea de que las cápsulas se podían convertir en pañetes de cemento alrededor del seno. Se calcifican y son pedazos de calcio realmente. Calcio le daba con un martillo y sonaba como si estuviera golpeando una pared. ¿Cómo una persona puede dormir, puede tener relaciones, puede vivir con dos pedazos de rocas en su cuerpo? Todas las mujeres que están atravesando por esa situación tienen que sustituirse los implantes mamarios. Y aquí era aquella, si perdóname Jesús, que quieran que tengan suficiente mama, glándula mamaria o grasa. Que no permitan. Que se quiten sus implantes y se hagan su levantamiento y vuelvan con sus senos naturales, que al final es lo mejor. Ha sido una moda, ha resuelto muchos problemas, ha levantado mucha mala autoestima. Y sigue haciéndolo, pero también tiene sus bemoles, no lo tomemos como algo tan sencillo. Y sobre todo y no menos importante, miren a ver en manos de quién usted se pone, porque hay muchos médicos, pseudomédicos que no están certificados por ninguna sociedad ni nada, que están haciendo procedimientos estéticos sin ningún tipo de permiso, sin ningún aval. Sobre la enfermedad de implante mamario, analice si usted padece de esos síntomas y consulte con su médico. Y no me dijiste luego cuánto tiempo es lo más que debe tener una mujer con un implante. No, eso va a depender. ¿De la sintoma la tía? No, 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 porque por ejemplo, los implantes anteriores, eran 10 años, pero ahora la tecnología ha revolucionado y te puede durar de por vida con tu implante. Toda la vida. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias Jesús por haber estado con nosotros y haber respondido a todas estas inquietudes. Y a ustedes, me imagino, muchas, cada vez más mujeres que tienen implantes y que nadie se da cuenta porque no son groseros y son muy naturales, porque eso ha ido mejorando mucho, ya saben a qué atenerse. Hacemos una pausa y cuando regresemos tenemos con nosotros al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Vamos a hablar para refrescar la mente y para además educar a nuevas generaciones sobre lo que ocurrió con Orlando Martínez, un periodista brillante que fue asesinado en el año 1975 y que luego sus asesinos fueron procesados, entre ellos el señor que murió hace muy poco tiempo y que la gente decía que lo juzgue otro, si no se fue llevado, el pobre nadie lo puede condenar. Ya conoceremos un poco más y sobre el tema haitiano, además con el abogado. Ya volvemos. ¡Gracias!